Buen día estimados estudiantes, espero se encuentren muy bien. Bueno, de quienes hablan es el docente Ángel Márquez de Madrid y en esta ocasión vamos a tratar el tema teoría de conjuntos. Las relaciones que se pueden dar entre conjuntos son pertenencia, inclusión e igualdad. Vamos a ver primero la pertenencia. La pertenencia, miren, el signo que representa la relación de pertenencias es esta E, ¿sí? Esta E que está por aquí. La relación de pertenencia se da entre elemento y conjuntos, entre elementos y conjuntos. Ojo, hago énfasis aquí porque esto es muy importante. La pertenencia se da siempre entre elemento y conjunto. Ok, mira, aquí tenemos el ejemplo que nos dice B y aquí está poniendo por extensión la palabra murciélago, ¿verdad? M-U-R-C-I-E-L-A-G-O. Muy bien, entonces tú aquí como te dice que la pertenencia trabaja con elemento y conjunto, voy a poner aquí que el elemento M pertenece al conjunto B. El elemento U pertenece al conjunto B. El elemento R pertenece al conjunto B. El elemento C pertenece al conjunto B. El elemento I pertenece al conjunto B. El elemento E pertenece al conjunto B. El elemento, aquí L pertenece al conjunto B. El elemento A pertenece al conjunto B. El elemento G pertenece al conjunto B Y por último también el elemento O pertenece al conjunto B La relación de inclusión de conjuntos Miren aquí cuando tengo dados, los dos conjuntos A y B Esta relación se utiliza para indicar que el conjunto A es subconjunto del conjunto B Lo cual se escribe así, A incluido en B Aquí mucho énfasis con esto, mucho cuidado La relación de pertenencia se da entre conjuntos Ojo, se da solamente entre conjuntos Y se lee de la siguiente forma A es subconjunto de B A está incluido en B A está contenido en B Y B incluye A Vamos a ver aquí un pequeño ejercicio Que nos va aquí a dejar un poco más claro todo esto De la pertenencia y de la inclusión Miren aquí Dados los siguientes conjuntos me dan el conjunto A El conjunto B El conjunto C Mira, por aquí dice escribir según corresponda Vamos a poner por acá A pertenece No pertenece Que es este símbolo Inclusión Y no inclusión ¿Sí? Entonces vamos nosotros aquí a ver Y a poner qué signo corresponde A ver El primer ejercicio que yo te pongo aquí es Por aquí te pongo 1 espacio A ¿Tú qué vas a poner por aquí? 1 espacio A Entonces tú ves Que 1 pertenece El elemento 1 pertenece Al conjunto A Entonces lo voy a poner por aquí Pertenece Alguien puede decir Profe, pero ¿por qué no le pone 1 incluido en A? Ojo, ten mucho cuidado Aquí cuando está hablando La pertenencia La pertenencia se da entre elemento y conjunto ¿Ok? En cambio la inclusión se da entre conjunto y conjunto No puedo poner aquí inclusión ¿Por qué? Porque aquí tengo un elemento Y un conjunto ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo Mira, por aquí tengo Otro ejemplo que Me dice por aquí B Espacio C ¿Sí? Mira, aquí tengo ambos conjuntos B es un conjunto Y C es un conjunto Entonces Verificamos B tiene 2, 3, 4, 5 Pero mira C también tiene por aquí 2, 3, 4 y 5 Entonces quiere decir que B está incluido en C Profe, pero ¿por qué no le pone pertenencia? Ojo, no le pongo pertenencia Porque pertenencia trabaja Elemento conjunto En cambio la inclusión trabaja Conjunto y conjunto ¿Ok? Esto por favor que quede claro Aquí tengo Otro ejemplito A ver, tengo por acá 6 Espacio B Ojo, mira Aquí tengo un elemento Y tengo un conjunto Entonces voy a verificar Aquí 6 No pertenece a B Ojo, aquí no es No es inclusión Porque tenemos aquí Un elemento Y un conjunto Bien, ahora tengo por acá Otro ejercicio Tengo por acá 2 Espacio B Bien, mira Aquí tengo 2 Espacio B Tengo un elemento Y tengo un conjunto Entonces vamos a elegir Entre pertenece Y no pertenece Entonces verificamos 2 Pertenece a B Ahora, otro ejercicio Voy a ponerte por acá A Espacio C Ojo ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos conjuntos Entonces voy a elegir entre Incluido y no incluido Entonces mira A Y C Dime A Tiene 1, 3, 4, 5 Y A tiene 1, 3, 4 Y 5 También Entonces mira Si tú te fijas A Está incluido en C Entonces mira A Está incluido en C ¿Sí? Aquí lo puedes tú corroborar Que A Está incluido en En C Aquí sería por acá El ejercicio 6 Tengo por acá 6 Espacio C Ojo Mira Aquí tengo un elemento Y tengo un conjunto Si tengo elemento Y conjunto ¿Qué voy a elegir Entre pertenece Y no pertenece? Aquí tengo entonces 6 Pertenece a C Entonces Voy a poner por aquí Pertenece Otro ejemplo Por aquí Otro ejercicio 3 Espacio C A ver Mira Aquí tengo un elemento Y tengo un conjunto Entonces Tengo que elegir Entre pertenece Y no pertenece 3 ¿Pertenece a C? Sí 3 Pertenece a C Ahora Voy a poner aquí Otro ejercicio A Espacio B Muy bien Entonces mira Verifica por acá Tengo conjunto Por aquí Conjunto A Y conjunto B Entonces voy a elegir Entre qué Entre incluido Y no incluido Verificamos entonces Mira A y B Si te das cuenta A no está incluido En B No está incluido Vamos a ver Otro ejercicio 8 Espacio B Ojo Aquí tengo elemento Y tengo conjunto Voy a elegir entre Pertenece Y no pertenece 8 No pertenece A B Bien Ahora vamos a ver Nosotros La relación De igualdad De conjuntos Mira La igualdad De dos conjuntos A y B Se denota Como A Igual a B Se da cuando Todos los elementos De A Están en B Y viceversa Aquí no importa El orden ¿Sí? No importa el orden Cómo están ubicados Siempre Los de A Tienen que estar en B Y los de B Tienen que estar en A Así de simple Vamos a desarrollar Este ejemplo Bien Aquí nos piden hallar A más B En este caso Tú puedes comenzar Analizando cualquiera De los dos Conjuntos Bien Mira Por aquí En este caso Yo voy a comenzar Aquí Analizando este 11 Mira Este 11 Que está por aquí Tiene que estar también En el conjunto B Por aquí No puede ser 22 ¿Verdad? Porque 11 no es igual a 22 Entonces Por lógica 11 tiene que ser Este de aquí Entonces Tú vas a poner Que 4B Más 3 Es igual a 11 Entonces Te queda aquí 4B Igual a 8 Donde B Te queda igual a 2 Muy bien Ahora Sigamos analizando Voy a usar ahora El color azul Mira Este 22 Que está por aquí Tiene que estar También en A ¿Sí? Entonces No puede ser 11 Porque 22 No es igual a 11 Entonces Por lógica Ponemos que 22 es igual a esto A 3A Más 10 3A más 10 Igual a 22 Entonces Mira 3A Es igual aquí A 12 Donde A Te queda 4B Aquí no importa el orden ¿Verdad? Este No importa el orden Cuando son iguales ¿Sí? Solamente Que lo de A Esté en B Y lo de B Esté en A Así de simple Entonces Entonces Miren Me piden Me piden aquí Hallar A más B A más B Va a ser igual a 6 Bien Ahora vamos a ver El apartado 2.6 Que es Clases de conjuntos Bien La primera clase Que tenemos aquí Es el conjunto finito El conjunto finito Es aquel Conjunto Cuya cantidad de elementos Se puede contar Por ejemplo Mira X tal que X Es un número entero Mayor o igual Que menos 3 Y menor que 5 Miren Este conjunto Está formado Por 8 elementos ¿No? Que son Menos 3 Menos 2 Menos 1 0 1 2 3 Y 4 Muy bien Entonces El conjunto finito Es aquel Que se puede contar O que tiene un fin Ahora vamos a ver El conjunto vacío Existe un conjunto especial Denominado Conjunto vacío O también llamado Conjunto nulo Y algunos Definen Como un conjunto Sin elementos ¿Si? Es un conjunto Que no tiene Elemento alguno Miren Aquí está El conjunto vacío Se denota por Este Circulito Con una Diagonal Ahí atravesada Y también Como unas llaves Sin nada ¿No? Porque es un conjunto Sin elementos Bien Ahora vamos nosotros A ver Lo que corresponde Al conjunto unitario Miren El conjunto unitario Es aquel Que tiene solamente Un elemento Como por ejemplo Mira X tal que X El conjunto A me dice X tal que X Es un pontífice Entre los años 1985 Y 2005 Miren aquí ¿Cuál es ese Pontífice? Juan Pablo II Solamente hay uno ¿Verdad? Solamente hubo uno Ahora aquí tenemos Otro ejemplo Mira El conjunto B me dice X tal que X Pertenece a los naturales Donde X está Entre 6 y 8 ¿Cuál es ese número? 7 Entonces el conjunto B Es el número 7 Solamente hay uno ¿Sí? Como también Podemos verlo De la siguiente forma Aquí tenemos El ejemplo C Este conjunto Es 3 3 3 3 Entonces Solamente es un número ¿Verdad? Solamente tiene un elemento Solo que se está repitiendo Pero sigue siendo Un conjunto unitario Muy bien Ahora vamos a ver El conjunto binario Miren El conjunto binario El mismo nombre Te lo dice ¿No? Es aquel que está formado Por dos elementos Este es el conjunto binario Es aquel que está formado Por dos elementos Como por ejemplo Mira Aquí tenemos X pertenece Aquí a los enteros Tal que X cuadrado Menos 4 Es igual a 0 Entonces ¿Recuerdan cuando vimos raíces? Este X cuadrado Menos 4 Te daba dos Soluciones Tanto Menos 2 Como 2 Y aquí están Los dos valores ¿No? Tanto Menos 2 Y 2 Entonces esto sería Un conjunto Binario Bien Ahora vamos a ver El conjunto Infinito Miren El conjunto infinito Es aquel conjunto Que tiene Un número Infinitos De elementos Se denomina Mayormente Por comprensión Miren El conjunto infinito Es aquel Que no tiene un fin O que no se puede contar ¿Verdad? Sus elementos Esto sería Un conjunto Infinito Como por ejemplo Las estrellas Los números Esos son infinitos ¿Verdad? No podemos Nosotros Contarlos Porque son Demasiados Ahora sí Ahora vemos El conjunto Universal Miren El conjunto Universal Es el conjunto De conjuntos ¿Sí? Formado por todos Los elementos Dentro de un Contexto dado Miren Aquí Aquí Vengo una figurita Este conjunto Universal Es aquel conjunto Grande Es el conjunto Donde Nosotros por aquí Tenemos Que es Que es el conjunto Donde está Tanto A B C Y D Entonces El conjunto Universal Es aquel conjunto Donde Encontramos ahí Dentro Otros conjuntos ¿Sí? Entonces mira El conjunto Universal Por aquí Es este El U El grande ¿Sí? ¿Por qué? Porque dentro Del conjunto U Tenemos el conjunto A El conjunto B El conjunto C Y el conjunto B Ahora vamos a ver Algunos ejemplos De Lo que corresponde Aquí A lo que hemos Ya visto Anteriormente Ahora mira Tenemos aquí C Sea El conjunto Unitario A Tengo por acá Que es 18 3A Y 9B Determina el valor De A por B Mira Por acá Si me dice Que es unitario Quiere decir Que tiene solamente Un elemento Entonces Yo por aquí Voy a poner Que si este Es 18 Los demás También van a ser 18 ¿Verdad? Por aquí Esto va a ser 18 Y por aquí Este también Va a ser 18 Entonces mira 3A Es igual a 18 ¿Cuánto me queda A? A me queda por aquí Que vale 6 Y por acá Tengo también Que 9B Es igual a 18 Entonces mira Aquí me queda Que B Es igual a 2 Bien Ya tengo el valor De A Y tengo el valor De B Me piden aquí Hallar Aquí A por B Bien Entonces mira A vale por aquí 6 Por B Que vale 2 Si esto es igual A 12 12 sería El desarrollo O la solución De este problema Bien En el siguiente ejercicio Nos dicen Sea el conjunto unitario A Que contiene aquí Los elementos A menos 2 El elemento 10 El elemento 5B Y el elemento 3C más 1 Nos piden determinar A más B más C Bien Recordemos entonces El conjunto unitario Era aquel conjunto Que solamente tenía Un elemento ¿Si? Y no importa Si es que se repetía Solamente Tenía que haber 1 En este caso Tenemos por aquí Este 10 ¿Si? Entonces Si tiene un solo Elemento Por aquí También tiene que ser 10 A menos 2 Tiene que ser Igual a 10 5B Tiene que ser Igual a 10 3C más 1 Tiene que ser Igual a 10 Entonces Vamos a proceder A hacer lo siguiente A menos 2 Esto es igual a 10 ¿Si? ¿Y cuánto me queda aquí A? A me queda 12 Muy bien Por acá Nos queda lo siguiente 5B Igual a 10 ¿B cuánto nos queda por aquí? B nos queda 2 Y por acá tenemos 3C Más 1 Y esto es igual a 10 Este 1 pasa a restar a 10 Y nos quedaría por acá 3C Igual a 9 Donde C Nos queda igual a 3 Entonces Para dar respuesta A este ejercicio Tenemos que sumar El valor de A Más B Más C Esto es igual a 12 Más 4 Perdón Más 2 Más 3 Y esto es igual a 17 Y esto sería La respuesta